¡Empezamos! Muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, bienvenidos a NobGoro, chavales, mapita que acaba de salir con un easter egg increíble, también os aviso, son 12 gigas de custom, eh, 12 gigas de custom Y bueno, está guapo, eh, muy chulo, creo que podemos ser los primeros en subir al gameplay, puesto que lo está jugando, lo está probando y el custom funciona perfectamente Es un mapa enorme, gente, con una pequeña boss fight, tenemos que llenar dos cabezas de dragón, pero bueno, yo creo más o menos ya que es donde están todas las cosas Así que espero que estéis muy bien y si no, pues mucho ánimo, gente, venga, vamos a darle caña ¿Primero objetivo? Pues activar la luz, pillar bebidas, tenemos también que llenar alguna almita, además de los dragones, y pillar buenas armas porque tenemos una pequeña boss fight, gente, una pequeña boss fight Venga, empezamos por el quick, ojo, importante, límite de bebidas, gente, límite de bebidas Pero bueno, creo que va a ser un mapita de esos largos, de los que a vosotros os gustan, y si todo sale bien, pues a lo mejor nos vamos a 50 minutitos sobre él, no sé, depende, depende según su aporte Sí, gente, límite de bebidas, importante que lo sepáis, que yo me llevo una grata sorpresa Vale Y bueno, a lo mejor no ha renderizado bien cuando lo suba, porque lo estoy jugando a las 7 y media, 8 de la tarde, y bueno, ya sabéis que tarda un poquito Cuanto más largo es el mapa, quiero decir el tiempo de grabación, pues más tarda en subirse Y no solo en subirse, sino en renderizarse a fulas de gente, que es como nos gusta a nosotros jugarlo Venga, muertes por aquí, y muertes por aquí, como siempre, muchas gracias por el apoyo Gracias por verme, chicos, de verdad, increíble Gracias por los que os metéis en el directo, poquito a poco vamos conociendo a más gente Y bueno, de verdad que yo lo hago, pues porque puedo, no porque me gane la vida con esto Y eso es así, eso es así Vale, eso sí, el mapa es increíble, funciona perfectamente Tenemos ronda de perros, y ya veréis que perros Vale, venga Vamos a hacer algunos puntitos Ojalá me diera un por dos, sería fantástico Sería como comerte un chuletón, por no decir otra cosa guarra Venga, a ver si no nos matan, eh Ojo, ojo, vale Mucha gente por aquí, el spawn está muy bien, está muy guapo A medida que suben las rondas, pues se pone más difícil Cosa normal Vale, ese nos lo quitamos Viene más gente por aquí Es que quiero vaciar la M1911 Aunque lo mismo, ¿no? Ojo, vale Aunque lo mismo, puede ser que nos quedemos con ella Y la mejoremos Y porque sé que está Sé que está el chungo, gente Podría tirar de Wondel, pero no voy a tirar de Wondel Si no me va a pasar como al principio Como en la primera partida Pero bueno, me ha costado un poquito, eh Le he echado hora y media Y es que hora y media nada más que dando vueltas con un zapitullido Pues tampoco es plan Vale Venga, abrimos Puerta, bien abierta Muy barata, gente Tenemos la caja por allí Vale, ya nos van quedando menos pala, eh Vamos a empezar a quitar la gente Vale Ven aquí Sin brazo que vienes Bueno No me interesa para nada Abrimos 750 Vamos a ver Siguiente objetivo, chavales Tenemos que buscar Tenemos que craftear una bomba Vale La primera ubicación Son tres piezas Ahí tenemos el explosivo Vale Tres armas me interesa también, eh Ojito al comandazo Vale Por aquí Más cositas Eh, 2280 puntos Vale Abrimos, 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 abrimos Aquí 750 A ver si llegamos pronto a la caja y a la luz Sería increíble La caja creo que la tenemos aquí a la derecha Y bueno, eh No, sí, está a la derecha Pero allí Vale, la bison para ir empezando está bien, eh Perfecto Venga, vamos a matar otro poquito Y los dragones ¿Dónde estaban los dragones? En la ubicación, en la iglesia, creo Bueno, ahora vamos De momento ya lo veis Primera pieza Importante que la craftaremos en una iglesia Pues ya la llevamos No sé si luego el tema de los dragones Creo que nos dará una bebida extra o algo Vale, dinerito Qué rico, papi Qué rico Cómo me gusta Vale, nos faltan tres zombies Ya vendrán si quieren Así vamos Mientras tanto A ver si puedo abrir ya Vale, aquí no hay nada De hecho antes entro a 40 veces ahí Y no hay nada Vale, seguimos Venga, vamos Nuestra querida iglesia Esta es la mesa de crafteo Donde haremos nuestra bomba Que luego reventaremos su... Está guay, está guay el gusto Lo iremos viendo Eso no es absolutamente nada, gente Así que no relléis Esa puerta quizás la dejemos cerrada Vale Esta se podía abrir Sí, 750 Y esta que eran Bien Abrimos ¿Por qué? Porque aquí tenemos un alma No sé si tiene que ver o no Yo antes la he llenado Y bueno Eso es una mierda de arma De ráfaga No la compréis Vais a tirar el dinero Y venga A ver si van viniendo No, ¿por qué no llenan? Me da igual, gente Prefiero hacer los puntillos Vale, un zombie Que vendrá súper rápido y furioso Vale Pues esta se abría igual Mirad el dragón ¿Llenamos primero el dragón? Puede ser que sí Puede ser que no No, vamos a llenar primero el almita ¿Dónde estás, compañero? Vale, te han muerto 20 zombies Si entran todos Creo que llenamos, eh Aquí Así, en modo distra Que nunca hago ningún video distra Pero bueno Me ha molado mucho Yo he visto 12 gigas Y he dicho Madre mía Que tendrá esto Que tiene 12 gigas Un poquito de niebla Eso es lo que tiene Pero nada más Vale Vamos a ir viniendo Estáis fucker Ahí viene Vale Pillaremos las básicas Sí Perfecto Llénate, por Dios Llénate Y aquí tenemos otra puerta, ¿no? Sí, bueno Esto es lo que tú dices Que con... Que con... 35 almas Tienen que entrar aquí Creo que eso es Ahora me estoy dando cuenta Ya de segunda Vale Vale Y estas 8 últimas Pues mira Con insta kill Una Muy bueno el custod Además le están dando Un montón de premios Todavía no lo ha jugado mucha gente Pero los poquitos Que lo hemos jugado Pues... Va a ser un mapa 3, 4 estrellas Ya veréis Vamos, 4 zombies Venga, jóvenes Vamos Tengo que grabarlo rápido Que quiero que se renderice Que lo veáis bien Vale Tú Y vosotros dos ¿Quién va a venir furioso? ¿Quién va a venir furioso? Muérete aquí Muérete Muérete Es loco Vale Entonces ya han entrado los 20 A ver si es verdad Que son 35 Faltarían 15 Y esto es una tapadera Vale Vale, vale, vale Me gusta Ojo los perros Ojo, estaría... Sería increíble también A ver los perros No, prefiero estar aquí Pasar el corte Abre el otro Vale, llenan Matamos bien Matamos bien Salen 5 o 6 perros Es normal ¿Habéis visto? Son Doberman, gente Qué guay, eh Lo mejor es Que nos recargan Vale Ojo que esto tiene volumen, eh Que luego no Es que no he querido pasar Y no he podido Me falta un perro No puede ser Ah, vale Eso es otra cosa Supone que esta puerta Se va a abrir ahora Y ahí está la clave En aquella iglesia Bueno, y los dragones también Que habrá que llenarlos, ¿no? No sé si serán pasos del easter egg Pero bueno, los llenamos Y si nos dan un perro Solamente hay dos, eh Importante Eso sí nos lo dice Lo dice el creador en la descripción Yo os dejo el link en la descripción Y dándole a me gusta, gente Que este mapita me ha gustado Me ha costado bastante Le he echado una tarde Le he echado por lo menos 3 horitas Si es que me lo paso Vale Perfecto ¿Dónde estáis? Vale Vienen por ahí Eso está muy bien Ojo, espalda Vienen unos rápidos Y furioso Vale ¿Eh? Vamos Llénate ya Por Dios Vale 24 Cabo Mejor Más fácil Vale La hemos llenado Y se supone que Se ha desbloqueado Aquella puerta Perfecto Eh... Uff 4.000 puntos Vale Quedan 4 zombies Se ha ido el cordón Bueno, no podíamos haber sacado Mil puntitos más Pero esto es lo que hay Venga, vamos Que vaya viniendo A ver si llenamos rápido Aprovechamos Y ya está Nada más Iremos a pillar Iremos a pillar bebidas Que sé dónde hay Sé dónde están las mejores Y mi duda va a ser si comprar tres armas Gente Vale, lo hemos activado Ahí viene furioso Furiosísimo A ver si lo puedo dejar en el suelo Ahí con efecto Ahí en plata A lo mejor piña del mundo entero Vale, vendrán despacio, ¿no? A ver Eh... Uff Titán ¿Llegaremos a Titán? Puede ser que sí Puede ser que no Y tres armas también Estaba al principio Vale Al principio podemos ir por aquí Speedcola Estaba en la primera sala Aquí Pero no hemos activado la luz Vale ¿Veis? Poquito a poco Pues vamos sacando las cositas Activad la luz, gente Sí Importante Corre Forest Corre La luz ¿Dónde estaba la maldita luz? ¿Dónde estaba la maldita luz? Creo que estaba a la derecha De la puerta Que se acaba de abrir Con las almas A ver O quizás aquí Quizás aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Sí, aquí Aquí estaba La bendita luz Como siempre Hay que pagar una puerta De 500 Pero bueno Es irrisorio Vamos, venid conmigo Venid conmigo A ver si me da Para Titán, gente Para ir tranquilos Gente de juego sin Titán Sí Menuda sorpresa Bro, lo de las bebidas Creo que ha puesto algo Que lo que va a cambiar Algo de ser De ser Pero bueno Si podemos pillar ya Todas las piezas 1500 Ojo P90 Vale Otra puerta Acá estamos la pasta Menos mal que son baratitas Vale, creo que aquí estaba Creo, solo lo creo Nada, aquí había una mierda Pinchar un palo Es lo que había Otra puerta Otra puerta Como siempre Vale Con los 100 puntitos Y este Zombie Eso es Cogemos ya Titán Y creo que hasta aquí Creo que hasta aquí Que ya Hay que seguir pagando Creo, eh Sí, aquella Que será un chorro punto Vale, mil pavos Tampoco es tanto, eh Mira, ya falta Menos A ver, ahora hay que ser valientes Y aguantar Entonces ya tienen que venir Más que de frente Porque aquí no hay spawn Yo creo que sí podemos, ¿no? Que no hay spawn Ni esto que es Vale Ahí habrá spawn también ¡Ojo! ¡Compañero! A ver, ¿por dónde? Venga, que no la quiero cagar ¡Entra, entra! Vale, 22 No, de momento No necesitamos el kaboom De momento Bueno, eso nunca es tarde, ¿no? Venga, si te vas al suelo tú ya A ver, nadie por aquí Vale Que luego viene la sorpresa, eh Ese es bueno Ese es muy bueno Vale Ahora me dan un por dos No, que quiero abrir ya gente Cinco Vale Quedan dos No me molestan Venga, abrimos Ábrete bien Tres mil puntos, eh Ojo Vale Aquí había que bajar Y creo que por aquí Teníamos otra pieza Quizás Si no es aquí Es el otro lado Vale El dragón Estaba por aquí también, ¿no? Ahora le he buscado Ahora le he buscado Había un dragón Por aquí también, gente Ah, detrás de esa puerta Detrás de esa puerta ¿Seguro? ¿Seguro? Otros mil quinientos pagos Ojo Vale Qué guapo, eh Vale Los Teddesign música, eh Eso tenerlo claro Vale Seguimos mirando Mírale el dragón Vale Lo mismo necesitamos activar Antes el dragón No lo sé, gente Ahora mismo No lo sé Por aquí había una botella De gasolina Perfecto Linkeamos Bien linkeado está Y nos vamos a tener que ir Nos vamos a tener que ir Vale No está aquí Bueno, si no Luego la buscamos Es que esta zona No me mola nada No me mola absolutamente nada Esta zona Venga, nos vamos Si podemos Sal Corriendo Ya llenaremos Cuando vengamos con bebida Llenaremos Vale Perfecto Perfecto Lo mismo Lo mismo puedo matar dos Y trincar flopper A ver por dónde vienen Pues vendrán por todos sitios Vamos Vamos a ver si no me mola nada Vamos a ver si no me mola nada Vamos a ver si no me mola nada Dará menos Dará menos Dará menos Dará mucho menos No lo quiero Por lo menos es piscola Y unos perritos Y unos perritos No tocan perritos Perrito 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 ¿Dónde está el perrito? Mira, vida Interesante también Vale Venga, aquí De cara Vale Una prueba Vale Uno más Perfecto ¿Dónde? 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 Me vale Me vale y me gusta Mucho lo que veo Vamos a ir a por piscola Que sé Dónde está, gente Sé dónde está Otra cosa es que lleguemos Mira Mi querida piscola Ven con papá Vale Puede ser que ahora sí Podamos hasta incluso llenar Aunque estaría bien Hacerse puntos Y comprarse viuda Y por último Pues doble tiro Eso sería lo lógico Y lo que yo quiero Que luego pase o no pase Pues venga Nos vamos a la iglesia Vamos a ir llenando Por si acaso La última pieza aparece Donde creo que está Pero Activando los dragones Hay dos spawns Ahí, ahí Yo creo que no tiene que haber problema Que bien Vamos a ir con doble tiro Y vamos a ir genial Vale Tranquilidad Municiones lo mejor también Que nos podía pasar aquí Ahora Cinco Tengo que intentar llenar Con esos cinco Wow Ocho mil puntos Fantástico Ahora es encontrar Doble tiro Que ese sí que no sé Gente No sé No sé No sé Vale Ven 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 Uno Uno Vale Al final han sido dos Vale Quedan tres Ojalá llenemos Ojalá llenemos De verdad Por quitarnos el muerto Esto de encima ¿Se ha llenado? Anda que no traga Aquí Vale Otro más Otro más ¿Quieren más? Bonito ¿Quieren más? Vale Estás a tope de power Mira Nos vamos Nos vamos Me encantaría saber Donde está doble tiro Me encantaría Pero muchísimo Sería magnífico Puede ser que esté aquí Que va a ser que no Vamos a ir también A la zona del principio Para hinquear Ya hemos visto el TP Donde está No sé tampoco Si me falta algo que abrir Creo que no A ver que medio Lo sé Que no es que lo tenga No lo deis por hecho Gente Mira el pagapanch Linkeado Se lo hicimos Vale Venga Nos vamos Se te ocurra Ni rozarme Por aquí Mulequid Ojo También Si es que no podemos Comprar todas Sería magnífico Ir con Mulequid Pero magnífico Vale Vale Aquí quizás Estuviera doble tiro Que va a ser que no Que va a ser que no Bueno Aquí no tenemos Absolutamente Nada Si voy a ver Si busco Y lo encuentro No solo lo busco Sino que además Lo encuentro Que el doble tiro Es importante Gente Vale La bison La llevamos Ahí estaba la iglesia Y la iglesia Solo estaba la wonder No tenemos piezas de escudo Ni nada Ni nada raro Por ese estilo Vale Esto es Estamina Si es Estamina Podría tirar de caja Pero no quiero De verdad que cuando Llevemos doble tiro Se va a notar Y mucho Vale Pues tenemos que ir A la zona del parque Estos custos son así Gente Ya lo sabéis Vale Ahí ya hemos estado Ahí no hay nada Puede ser que esté por aquí No Aquí lo que teníamos Era el gran cherry Que también es interesante Vida Me la compro ya Que me gasto la pasta Doble tiro Es la que nos falta Doble tiro Es decir Venga Aguanto aquí Todo lo que haga falta A ver si está por aquí Sé que estaba de Kiri No Aquí estaba de Kiri Ya se ve Ya hemos cogido Los puntitos Vale No hay piezas Por aquí Prefiero que estén los dos No me dan Ninguna guerra No me des Ni me roce Vamos Vale Doble tiro Por favor Doble tiro Por favor No Esto va No Aquí no Vale Hay que salir Salimos Seguimos con la búsqueda De doble tiro Ahora está aquí Ya verás Vale Y tal La llevamos Que estaba Aquí Eso es Si es que es verdad Que no me suena Tampoco haberlo Encontrado Antes En doble tiro Vale Dame cuatro No sé Si hay alguna puerta A ver estas que se abran Nada más que para que te gastes La pasta Porque va a ser para eso ¿Qué tal? Ahí tampoco está No se abre No se abre Vale Una bomba ahí gigante No me des No me des Por favor No me des No me des Mira A ver si te puedo dejar aquí Congelado Perfecto Y me dejas tranquilo un rato Compañeros Que eres muy pesado Muy muy pesado Vale Creo que tenemos Que llenar el dragón Y saldrá por aquí La otra pieza Creo Falta un cable Ahí viene el pesado Quita Quita El TP debería estar ya Vale Perfecto Jolakam Oh que guapo tío Esto está muy bien Aquí te metes en un lío A ver Te quedarás aquí Congelado Y tieso No Han muerto Bueno pues nada Nos tocará pasar de ronda Llenar el dragón Y ya está Y eso es lo que vamos a hacer Ojo el vulture No No Ni de coña Venga Vamos a intentar llenar A ver aquí que tal Uff Que miedo eh A ver si no me quedo sin balas Y a ver si llenamos 41 zombies Creo que es posible De verdad que sería increíble Trae Llevar dos Me dan Dame Dame Como vienen los tíos Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Me voy a mejorar Ahora mismo me voy a mejorar Y se van a acabar todos mis problemas Pero de verdad Así como suena Ahora mismo Va a ser un cambio Radical gente Vale Venga vamonos Que vienen los casacas Vale Vas a ver como se terminan mis problemas Y el llenar Va a ser Otra historia A ver También había un osito Que yo he disparado Que no sé si tendrá que ver Que en el history Que estaba en una zona muy oscura Puede ser que estuviera En un callejón de estos A ver Si va por aquí Mírale Aquí he colgado Vale Puede ser que ahora sí tengamos El cable disponible Vale Por aquí estaba al principio Venga que nos piramos Ah tío Pero si hay que irse allí Me cago en la leche Claro tío Si está el TP allí Aquí he estado para linkear Nada más Venga vamos Bueno ya hemos ido a disparar Por lo menos Lo mismo tiene algo que ver Está ahí el TP Vamos Corre Que bien iba antes Que me ha dado Stamina Iba muy rápido Vamos Saltando Así podéis dasear ¿Cómo hago yo? ¿Ves que bien? Vamos muy rápido ¿Eh? ¿Quién quiere staminar? Vamos corriendo por favor Que está allí doble tiro Como esté doble tiro Además es que tengo los puntos Y todo Para mejorarme las dos Las mustas han salido Que va a ser increíble Creo Eso espero Si no F No porque vaya a morir Si no por la pasta Vaya Pero bueno ¿Qué haces tú por aquí hermano? Si ahora está el cable o algo Pero es que Creo que estaba por aquí Si no por ahí Por aquí Por ahí ¿No? O tal vez Este aquí Sé que estaba por esta zona Vale Aquí no hay cable ni nada Que valga la pena Pero bueno Madre mía Que muero No mueras zombie Por favor Vámonos Morirás ¿Morirás? ¿No morirás? No Un zombie Un zombie Vale Vale Tenemos tombstone Hay que bajar Sí, sí, sí Hay que bajar Baja corriendo Que esto irá por tiempo Supongo Aquí está Mi querido Pagapans Mira lo que te traigo Entra ahí Entra ahí Vale Vale, me gusta lo que veo Me gusta mucho lo que veo A ver Por aquí no tenemos nada más No, no Que antes se venía muy rápido Y ahora pues Se nos pasará el tiempo 12, 8 Vamos Empieza ya Un zombie nos queda Nos vamos a donde el dragón Sí, sí, sí Buah, tío Estamos aquí A tomar por culo Vamos A correr A correr Echa a correr Hay tres armas, tío Que bien también, eh Debería tal vez Tirar y probar Ah, con la suerte Venga, no sé qué me va a dar Si me da doble tiro De lujo Si no, pues nada Llevamos Mustang a salir Vamos a por la sexta Aquí está la voluntad de Dios Ya que estamos en la iglesia Vulture Vulture no lo quiero No Lo que quiero es doble tiro Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Venga, otra tiradita Así hasta que me den lo que yo quiero Jo, tío Tres armas Déjame en paz Vendremos con más puntos Jo, tío Es que lo suyo es llevar seis Me cago en la leche Qué mierda Lo que es la vida Venga, vamos a matar un poco Es que en el momento Que llenas el dragón Creo que te da Otra bebida Pues así va a llevar siete Es que deberíamos probar Deberíamos esperar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí Vale, 41 zombies Para hacer volar Perfecto Tenías que salir tú por aquí Vale, no me deis Se os ocurre ni tocarme, gente ¡Ni tocarme! Vale Tenías que ser tú De entre todos Pues nada Ni tan mal Vale, no han muerto todos No, 20, 19 Venga Tenemos para hacer unas tiraditas ¿Habéis visto cómo se acaban nuestros problemas Con las mustang? Quedan 10 A ver si me lo das pronto, hermana Sin que cambie de ubicación Vaya Qué contrariedad O sea, quiero todas menos esas En este mapa Quiero todas menos esas De momento Otra vez De verdad A ver si es que no va a estar doble tiro No, que sí que está gente El rip ¿Sabes lo que te digo? Que la última ronda Que paso aquí La última ronda Si no me lo da ahora Pues nada, tío Me jodo Y me quedo con 6 En vez de 7 Ya está Punto Venga, vamos Es muy inmersivo Está chulo, eh Jugarlo, de verdad, gente Jugarlo porque no tiene desperdicio Joder, qué bien se va con Titán Vale, no me quedará una vida Vale ¿Cuánto me quita? Vale Tengo puntos Para tirar de caja Y sacar doble tiro por fin Y tengo balas también Y además creo que luego tocan perro Como decía nuestro colega animal Me encanta que los planes salgan bien Venga A ver si no respanea Venga Vamos Venid Venid Vamos despacito Lo de respanear Porque por lo menos Me dejen tirar tranquilo De la wonder Ya que pago Que menos, ¿no? No quiero estaminar ¿Será ahora? No la quiero La verdad lo digo Que si me quedo sin pasta La última que me den La que trinco Y fuera Y me voy a llenar Sin mirar, sin mirar No, tengo que mirar Tengo que mirar Que es importante En serio Daikiri Dos tiradas Gente, dos tiradas Ahora se va la wonder Se pira Y no sé dónde Venga Una más Si no es ahora En la última Por favor Hay que agacharse El rip Madre mía Bueno Ya lo que me des Me lo quedo Ahí va Que te foquen Así que posuena Ya verás Qué rápido Vamos a ir Uf Buf Venga Me da tiempo Sí Además Si son perros Mejor Y esto para mí Porque puedo Nos vamos Corriendo 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 Ahí estamos Allí estamos Vamos a echar de menos El doble tiro Vale No estará No, aquí no irá Digo, no estará ahí Por casualidad Pues no Sería una casualidad Muy grande Insisto No sé si cuando lleguemos El dragón Nos dará el tercer cable Va, una mierda Ahí viene El doberman Espera aquí Mírale 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 No sé dónde viene Arriba Mira dragón Como a esperar Sí Hermano Vengo a llenarte Hínchate Pero bueno Si se me tira Y todo Se me tira Y todo Gente Vale Aquí viene La fiesta Ahora No lo vamos a pasar Muy bien Bueno No debería haber Ningún problema Ahí va Que vienen Vamos Que vengan Aquí os espero No sé No sé por qué Una tiene ocho balas Y la otra doce No sé No sé ¿Vamos a or profesor? Tanemo Comoation No sé 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 30 zombies, perdonad el ruido, pero es que así estoy muy tranquilo Vale, me han dado un tour Ya me podría haber dado otra cosa Bien, 6 zombies, tienen que quedar muchísimos cojones A ver, no es tan malo porque así vemos la pieza mucho mejor Uy, el cabum, por nada del mundo, eh A ver si ha salido el cable ahora Salido el cable No está por aquí, quizás esté allí Dos, quedan dos, ojito, eh, que quedan dos Ya queda uno nada más No me des, eh, no se te ocurra ni rozarme, de verdad Vamos para arriba, le buscamos por aquí Esto deberíamos linkearlo Eso es Por si hay que salir corriendo, no por nada Vale Me meto en la mierda, no me... Joder, tío, no lo sabía No lo sabía, hermano Bueno, podemos hacer aquí unos puntitos También, eh Vale ¿Dónde están los malditos cables? Dejaremos ahora un par de ellos No sabía que el flopper... Pasaba eso con el flopper, gente A ver, sé qué pasa Pero no sabía que me iba a pasar a mí Ahora mismo Pero bueno Como así que hay que hacer un montón de puntos No hay mal que morir No hay mal que morir No hay mal que morir Vale, veinticuatro Nos quitamos otro porrón Vamos, quita, quita Quita, sin vergüenza Uy Doce Vale, con nueve podemos estar ya tranquilos Venga, viuda Flota En serio, tío, que no va a reventar ninguno Ronda 16, eh Perfecta, ¿no? Vale Vale, a ver Si vemos la pieza Con el vulture Y por lo menos, pues, le sacamos partido de uso Vale, aquí no Debería salir en el mapa Por lo menos la del escudo sí sale, ¿no? Mira, pero bueno, compañero Ese pedazo de santo que has pegado Vale, aquí no estás Me tiene que dar tiempo a mirarlo bien ¡Quita! Qué duro es, eh El tío, me cago en la leche ¿Dónde está el cable, por Dios? Cable que se ve estupendamente Venga, nos tenemos que recorrer todo el mapa No nos lo recorremos, gente Miramos aquí Cuida, 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 cuida Sal, sal, sal Vale Hay más zonas pa' mirar, eh Vale, para acabar Una caja Abajo hay chicles, ojo Y arriba también Ahí estaba el arma de mierda Porque soy la mierda de arma De verdad lo digo Vale, nos vamos al principio Y miramos desde el principio Ya está, se acabó Así es como se encuentran las cosas Vale Ahí disparamos al Morikako Cerrado Cerrado Por derribo Sí, esto es alarma, gente Podéis ir comprando aquí Vale A ver dónde pico la... ¡Quita! ¡Quita! Joder, lo mismo entramos y no podemos salir A ver si te quedarás Perfecto Vale, aquí hay un baño Barrera Ya viene, ya viene Ya viene el loco Cerrada Esto era el principio Eso por si hay que pirarse Ya lo he dicho antes A ver, a ver Va Zona revisada Siguiente Esta no se abre ¿Alguna más que se abra por aquí? Esta quizás No Vale, por aquí no está Ese camión sospechoso, gente Porque es muy sospechoso Ojo, de aquí lo mismo puede ser que esté Pero no, en este caso no Fíjame Aquí estaba la Bison Nada más En la iglesia Es un cable Es un cable, un cable Lo que nos falta Es que antes estaba allí en las cajas De verdad Y luego lo crafteas ahí A lo mejor donde la luz No sé Debería salirnos con el Vulture Debería salirnos con el Vulture, ¿no? Mira, se ha quedado bugueado Se ha quedado bugueado A ver Un segundito, gente Que tengo aquí la chuleta Pone que en teoría está debajo Que está debajo del Del TP Eso en teoría, claro No sé que se haya bugueado Cosa que es dudo De verdad Cosa que es dudo Bueno, no tengo miedo Lo que hemos pasado ya 40 veces por él Es que estoy un poquito rayado Porque es que antes Quiero que lo cogí ahí Entonces Si así hago un poquito de tiempo Para que llegue el zombie Y no me espane delante Aquí lo está Aquí lo está Puerta cerrada A ver dónde ha salido sin vergüenza Si lo tengo que matar Le mato, ¿eh? Debajo del TP Pues sería por aquí, ¿no? Ahí viene Quieto ahí Quieto ahí, fiera Fenómeno ¿Qué de esos fenómenos? ¿Dónde está, hermano? El fucking cable ¿Dónde está el fucking cable? A ver si aparece ahora pasando de ronda No lo sé A ver que aquí se pone tensa Un poquito la cosa Muchos zombies, ¿eh? Perfecto, nos da tiempo Perfecto, nos da tiempo Para campear Y es esta Y es esta Vale, 44 Vale, 28 Vale, 28 Hemos rebajado ya un poquito El spaw A ver por dónde venís Mira, por aquí no vienen Muy bien Muy bien Me meto aquí para que se piren A ver si puedo dejar algún tullido Entre la que se va la calavera y tal Vale, se han debido de ir muy, muy lejos Plan B Vale, 1 1 y si podemos quizás Bueno, viene despacito Tampoco nos molesta mucho Vale, pues nada Esto es lo que hay, gente Vamos a mirar otra vez A ver si puede ser Que haya spaneado ya el cable Ahí mismo está en otra zona O tiene otro spaw No lo sé Yo antes me salía a mí ahí Vale No está por aquí Ni por aquí Vale, sigo yendo al tullido No lo veo, gente No lo veo Y no me gusta no verlo A ti te dispara Ahora explota Y el fin de la partida Es más que un cable Es el y la mecha El y la mecha Pero bueno Al final acá abajo Como un cable El tullido debería estar aquí Donde en la caja hay munición Tranquilo, Billy Tranquilo, Billy Madre mía, solo quedas tú, hermano Y aquí no hay un cable Que valga la pena No hay cable No hay cable Ni cablo Ni nada Ni nada, gente Pues muerte Muerte al opresor Voy a dar una vueltecita más al mapa Y si no lo encuentro, tío Que le den Vale, perros Lo mismo con los perros Podemos ¿Dónde está el maldito cable? Mira, me veo que en el TP La K-47 En la pasarela No me dejan No me dejan Es el fusible Me cago en el ese Mira dónde estaba Bro, mira dónde estaba Hermano Venga, vámonos de aquí Anda Madre mía Justo donde no nos lo pone El creador en la descripción Mira ¿Nos podemos ir ya, por favor? Además que nos vamos con muni Con muchos puntos ¿Lo mismo tenemos que bajar? No creo, ¿no? A ver Hay que bajar y luego subir Vale, siete perros Vale, hay que llegar a la zona de la iglesia Para craftear la bomba Pues de casualidad que he dicho Venga, voy a comprobar Y voy a mirar en Pakapán Si no, de verdad, chavales Que lo estaba dando ya por Por muerto Por muerto Crafteamos nuestra maravillosa bomba Mírala La cogemos Y ahora esto es fácil Tenemos que ponerla ¿Por dónde era? Por aquí Aquí Te lo marca naranja Y te dice Corre Que esto va a pegar un peo Que no veas ¡Pum! Ay, que lo veamos Vale La puerta ha sido limpiada Vale, aquí que tenemos Vale, aquí va a estar la fiesta también, eh Mira qué guapo A ver Chicle Que no he visto tampoco los chicles que hay No la quiero ¿Para qué la quiero? ¿Para qué lo quiero yo? Zona del metro, gente Y aquí está Luego tienes que sobrevivir 50.000 y hay que sobrevivir 3 minutos O sea, os podéis imaginar la que nos espera Venga, vamos a por los perros A ver, ¿dónde estáis? ¿Qué pasa? ¿Que no conocéis esta zona? Vale, vale, bro, vale 50.000 puntos Lo vamos a hacer Para hacerlo rápido Allí en la zona aquella Solo nos venían de frente Como vamos muy rápido A ver si saldo la piuda Si tal lo hacemos pronto Corre, hermano Al parque Corre al parque A beberte unos litros Corriendo, corriendo, corriendo 50.000 O sea, un par de rondas Ay, ojalá aguantemos abajo Aquí Tienen mucha vida Vale Vale, venga Otra cuadrilla 29 Muerte al apresador Y otra más Es que esto es lo más rápido 40.000 Venga, pasamos de ronda Y en el siguiente nos tiramos Perfecto Que nos quedamos sin balas Pues no pasa nada, gente Venga, una más Una más, una más ¿Veis? Ahora sí que Luego para la última fase Del mapa Voy a echar de menos Elemental Pop Tengo que apuntar cabezas Como sea Venga, que se viene Venga, que se viene Incluso estoy por hacer Algún puntito más Y pillar una escopeta Por aquí vendrá Por aquí también Ojo, no tenemos vida Ojo, no tenemos vida Vale, vale Vale, vale, vale Tiramos de caja Sacamos algo gordo ¡Gordo y peludo, gente! Vale, 14 Vale, 14 Vale, quedáis vosotros, ¿no? Eh, 62.000 puntos Venga, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, sí Necesito algo más de potencia de fuego Sí, lo necesito Tengo que aguantar luego allí 3 minutos Y es justo y necesario Tiramos de caja La belleza no está bien Se ha portado muy bien conmigo Me ha salvado, punto Es para lo que es Vale, la caja por aquí ¡Dámelo, por favor, dámelo! No sé, tíos, mira Fíjate lo que te digo Si hasta me das una thunder Hasta me lo quedo Todo menos eso Vale Me gusta eso mucho Fíjate si me gusta Que hasta me encanta ¡Oh, tío! ¿Qué es esto? Bueno, como lo voy a cambiar Todo me cago en eso Buah, esto tiene que reventar Pero no lo quiero ¡Vete! ¡Uy, tío! Que nada me he gastado toda la pasta Que tengo que mejorar Que no quiero pasar otra ronda Déjame, déjame, eh Por Dios, déjame A ver esto Ojo esto, eh Ojo esto Me puedo apañar Esto hace mucho daño Venga, nos vamos Esto hace mucho daño Con esto vamos a ir a la botfire Por supuesto lo mejor, eh Con esto y las Mustang Vaya Creo que tenemos que linkearlo Todo otra vez Y va a estar el zombie Dando por culo Ya verás Vamos, pues es muy rápido Como tú vas Teletransportate Eh, gente Tenía que haber un botoncito De teletrans... Yo qué sé Te teletransporta, eh Tú fíjate Donde tenemos que ir ahora A linkear, eh A ver si es que Los 12 gigas Tienen que estar En algún sitio Ahora sí es importante No pasar de ronda Muy importante, gente No me quiero ir mucho De rondas Porque luego abajo Tiene que ser una bestialidad Te digo, antes he bajado Sin titán y tal Llevaba de Kiri Eh, llevaba a Cherry Llevaba... No llevaba doble tiro, eh Llevaba a Speed Cola No llevaba a titán Llevaba a Viuda Y... Elemental Pop Y abajo, pues bueno Cuando me he quedado sin vida Se acabó Así como suena ¿Por dónde vienes? ¿Por aquí? Te hago todo el lío Por allí Te hago todo el lío Por allí Y está Espérame aquí Si sabes que voy a volver Compañero ¿Sabes qué? Voy a volver A ver Es un custom Más o menos bueno Que ha salido esta semana Entonces Por eso aunque lo subo Un pelín más tarde Pues... Que no esté al 100% renderizado Tampoco me lo tengáis en cuenta Chicos Me podría haber ido de la derecha Perfectamente, eh Pero perfectamente Y haber atrochado un montón Pero ya estamos aquí Pero un montón Fíjate Y no hemos ido a parar allí Vale Segundo viaje Linkeado Fantástico ¿Qué me das? No quiero tirar de chicle ahí Ahí, en esa zona Vamos La vamos a dejar atrás Eso sí No se puede ir más rápido Quizás, ¿no? No Vamos igual Una vez que llevamos stamina Da igual Lo que te pongas Es que vas a correr lo mismo Vale Ojito Las balas De la mustana Sali Espero que me den abajo De todas formas Tirar de mustana Sali Pues cuando Deba tirar Vale Era por aquí Estaba diciendo ¿Dónde coño voy? Sí Era allí Pero bueno Ya si somos los primeros En subir el gameplay Del custom Pues miren Bueno para el creador Porque ve que El custom funciona Y bueno para mí Pues porque así Parece que no Pero consiguen más visualizaciones Vale Vale Nos vamos Nos vamos No mueras Zombies Y para abajo Tú fíjate Donde estaba El puto cable De los cojones Que rabia me ha dado Gente Podría haber estado Donde antes Vale ¿Sabes lo que te digo? Que otros dos mil Para meter Me den lo que me des Vale Pues de agua Y eres lo mejor Que me podías dar Sí Además que sí Bueno Si nos respeta el amor Y tal Yo creo que lo podemos hacer Ya lo dije Una hora más o menos Tampoco sé si me lo pasaré Llevo mucha potencia De fuego Pero El poder Solo llevar Seis bebidas Pues te cohibe Un poquito Venga Vámonos Que prepararse bien Gente Que prepararse bien Venga Cero ¿Qué me das bro? Dame algo de eso Para que no me vean Vale Vale bien Eso sí Como caigas aquí F Ahí vamos gente Empieza la fiesta Vale Ojo que esto No lo he probado De dejar un zombie Ya sale Con la música Con la música Vale Vale 40 segundos yo, vamos. Me callo ahora, eh. Vale, un minuto 46, no se ve con las bebidas, pero... Vamos en biodans, eh. Tienes mucha vida. Poquitas balas. No, 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 no. Vale, que bueno, vamos. Vale, gente, bien lo hicimos. Qué guapo, chaval. Qué guapo, lo mejorcito de la semana. Bueno, pues si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros. Ya sabéis, mañana otro nuevo vídeo, que parecéis una muy buena noche del sábado. Chao, chicos, nos vemos. Dadle a me gusta. Chao.